De acuerdo al sorteo celebrado el pasado 6 de noviembre en el programa Noche de Gala, la primera canción que se presentará hoy es... La primera canción participante, País, Bolivia, intérprete, Oscar Roca, canción Por esas cosas te amo, música y letra, Chicho y Oscar Roca, arreglo Calderón, director, Lito Peña. Arnalidia, Oscar Roca. Arnalidia, Oscar Roca, arreglo Calderón, director, Lito Peña, arreglo Calderón, director, Lito Peña, arreglo Calderón, director, Lito Peña, arreglo Calderón. Arregla Calderón, director, Marta Bal duele, fien y vacía cantero Vuelve Calderón, director, Lito Peña, arreglo 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 si es así, por favor, házmelo comprender que yo no dejaré de buscarte otra vez y sentirás mi amor y el ardiente calor de mi alma enamorada yo te amo, te amo y estará la razón para quererte yo te amo, te amo por todas las cosas del amor yo no sé si te sientes mi hermoso querer si es así, por favor, házmelo comprender que yo no dejaré de buscarte otra vez y sentirás mi amor y el ardiente calor de mi alma enamorada yo te amo, te amo y escucha la razón para quererte yo te amo, te amo yo te amo, te amo y escucha la razón para quererte yo te amo, te amo por todas estas cosas yo te amo, te amo, te amo y escucha la razón para quererte y escucha la razón para quererte por el salvador Eduardo Fuentes por el salvador Eduardo Fuentes te amo, te amo y escucha la razón para quererte por ahí fue triste nuestro adiós ya ves el viento lo esfumó tal vez no volveré a buscarte más Porque no quiero nada de tu amor Y agarra al mando mi dolor Historia de recuerdos me dejó Un alma que no sabe que es amor No sabe que es amor No sabe que es amor Triste fue el adiós Porque sé que te quiero con pasión Porque sé que tu amor no he de olvidar Tan fácilmente Y ya no volverán Nuestros labios a juntarse nunca más Y aunque esté en esta triste soledad Trataré de olvidarte Ya va calmando mi dolor Historia de recuerdos me dejó Un alma que no sabe que es amor No sabe que es amor No sabe que es amor La triste fue el adiós Porque sé que te quiero con pasión Porque sé que tu amor no he de olvidar Tan fácilmente Volverán Nuestros labios a juntarse nunca más Y aunque esté en esta triste soledad Trataré de olvidarme Trataré de olvidarme Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico Tercera canción participante País, Perú Intérprete Gladys Mercado Canción, Qué lindo es el amor Música y letra de Luz María Carraquiri Arreglo de Enrique Lynch Director, Enrique Lynch Por Perú Gladys Mercado Música 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 Caminando por las calles del pueblo Siento el alma rebosar de alegría Y al llegar a aquella playa Música Donde nuestro amor nació Yo doy gracias a Dios por este día Yo doy gracias a Dios por este día Que lindo es el amor Una flor, una canción Un poema, una ilusión Que lindo es el amor Que lindo es el amor Cuando se quiere beber Y se siente su calor Música Que lindo es el amor Cuando se quiere beber Y se siente su calor Día a día Día a día con guitarra Y con hermosa voz Cantaré este himno para el mundo entero El amor Es un paso que damos hacia el cielo Es un paso Es un paso que damos hacia el cielo Que lindo es el amor Que lindo es el amor Que lindo es el amor Una flor, una flor, una canción Una flor, una canción Un poema, una ilusión Que lindo es el amor Que lindo es el amor Cuando se quiere beber Y se siente su calor Que lindo es el amor Cuarta canción participante Este proviene de Chile Intérprete Osvaldo Díaz Canción Las Puertas del Mundo Música Luis Poncho Venegas Letra Luis Poncho Venegas Arreglo Horacio Saavedra Director Horacio Saavedra De Chile interpreta Osvaldo Díaz Hoy quiero yo abrir las puertas del mundo Que la vez escape y que vuelva a volar Abrir las ventanas, ventanas del alma Que el día amanezca para poderte hallar Quiero yo abrir las puertas del mundo Quiero yo abrir las puertas del mundo Cuando se encuentre mi tiempo y mi hogar Que hoy la alegría se encabe a las calles Que no se encuentre de puertas en su casa Y hoy que el amor es de puertas De puertas y puertas No puedo que no me importa Sus sueños y nada y hoy que la muerte muerto cualquier que pueda hallar pero yo abrí las puertas del mundo cuando se encuentran entre mi tiempo y mi hogar y hoy la alegría se escape a las calles que en un instante te vuelvo a encontrar y hoy que el amor te vuelva, te vuelva y te vuelva como el loco que inventa su sueño irreal y hoy que el amor te vuelva, te vuelva y te vuelva oí como el loco que inventa su sueño irreal y hoy que el amor te vuelva, te vuelva y te vuelva y hoy que el amor te vuelva, te vuelva y te vuelva Telemundo, Canal 2, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico Quinta canción participante País, España Intérprete, Cecilia Canción, Amor a Medianoche Música, Juan Carlos Calderón Letra, Cecilia Director, Juan Carlos Calderón Por España, Cecilia Aplausos Aplausos Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz Con amor que al fin no es más que amor Yo no soy la marioneta de caldón El juguete baila el lluvio Adiós Adiós Amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar number 1, tu puesta y déjame volar Volar en libertad Quiero romper mis viejos lazos Quiero ser mía y nada más Quiero dejar lo que me has dado Y no mirar atrás Te regalo las horas que viví Entre cuatro paredes junto a ti Quédate con mis recuerdos, yo me voy Aún más lejos, ya lejos estoy Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Adiós amor de medianoche Y regresa Celso del Nas Y desde San Juan, Puerto Rico y para todos los países de Iberoamérica La sexta canción nos viene de Brasil Intérprete, Rafael Canción, Deseo Música, Rafael Letra, Rafael Arreglo, Gualtel Branco Director, Gualtel Branco Por Brasil Canta, Rafael Música Que saudade imensa Eu sinto a gola de você Que vontade louca Amada Outra vez eu sinta A sua mão Minha mão Que eu veja em seu olhar a luz de um amor amigo E faça do seu corpo Que existe entre nós dois O meu abrigo Como eu nunca te esqueci O meu abrigo A sua mão A sua mão Amada Sétima canción participante País, Argentina Intérprete, Marty Cossens Canción, Dos Habitantes Música y letra de Omar Sánchez y Dino Ramos Arreglo, Jonathan Sarsosa Director, Jonathan Sarsosa Por Argentina, Marty Cossens Dos habitantes Tiene mi pueblo Dos habitantes Tú y yo Solo una calle Solo una casa Refugio de nuestro amor En cualquier parte De este planeta Llega este pueblo Señor No tiene jueces Y nos banderas Y nos banderas Somos una red En el amor Amor Dos habitantes Tiene mi pueblo Dos habitantes Tiene mi pueblo Y nos banderas Que nos banderas Y nos banderas Y nos banderas De este pueblo no 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 Amigos, la octava canción para el Festival OTI nos llega de Guatemala Intérprete, Mario Vides Canción, vivirás pensando en alguien más Música, Mario Vides Letra, Mario Vides Arreglo, Roberto Porter Director, Roberto Porter Por Guatemala, intérprete, Mario Vides Vivirás pensando en alguien más Midiendo su color Hasta saber que es el amor la verdad Sabes tú que la vida pasará Y la gente no sabrá Que existe un alguien más Y mira la gente que pasa Que vive soñando en un mundo mejor Trata de ser diferente Mirar a la gente con más comprensión Comprensión Y vive y sigue viviendo Lograrás situarte en una realidad Realidad Lograrás situarte en una realidad Que a la larga te hará pensar Vivirás por tu gente Todo lo hará el amor Ya no existirán los odios Ni las guerras Ni el rencor Solo la paz renacerá en nuestro mundo Hasta la eternidad Y vive con fuerza luchando Lograrás formarte una luz Y un camino más Y vive y sigue viviendo Encontrarás la paz En tu camino Vivirás pensando en alguien más Midiendo su color Hasta saber que es el amor La verdad La realidad La realidad La realidad Es el amor Novena canción participante País Nicaragua Intérprete Mauricio Peña Canción Quiero agradecer al mundo Música Roger Fisher Letra Roger Fisher Arreglo De Mandy Visoso Director Mandy Visoso Por Nicaragua Mauricio Peña ¡Gracias! 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 A vos, negro hermano, y al oriente con algo Lo más hermoso del mundo es que exista la hermandad Y yo quiero agradecerle a toda la humanidad Y quiero agradecer al mundo con un himno de amistad Y gracias a todas las razas Si es de mar y qué dedos que hay Gracias, muchas gracias a todos los continentes Y así, Roberto Clemente, símbolo de humanidad Quiero agradecer al mundo con un himno de amistad Gracias a todas las razas Si es de mar y qué dedos que hay Y quiero agradecer al mundo con un himno de amistad Gracias a todas las razas Eso es la libertad La canción número 10 en el Festival Odi de la Canción aquí en Puerto Rico Le toca a Estados Unidos Intérprete, José Antonio Canción, Para ganar tu corazón Música, Julio Sala Letra, Julio Sala Arreglo, Toli Ramírez Director, Toli Ramírez Por Estados Unidos Interpreta, José Antonio Quise escribir una canción Que un día tú recordarás Para ganar tu corazón Para ganar tu corazón Aunque no gane un festival Y esta canción será Y esta canción será Nuestra canción de amor Un concierto que yo Te quiero dedicar Quise escribir una canción En esas noches de placer Con la pasión Con la pasión que nos unió En cada nuevo amanecer Por eso es que quiero cantar Esta canción para los dos Que ganará mi festival Si el premio es tu corazón Si el premio es tu corazón Una canción Que nadie más que tú No importa donde estés La pueda interpretar Aunque a los demás Aunque a los demás Les haga recordar Algún perdido amor Una canción Para que quede en mí No importa donde estés Siempre estarás en mí Y a pesar de tu adiós Quedará tu canción Después del festival Aunque a los demás Les haga recordar Algún perdido amor Una canción Una canción Para que quede en mí No importa donde estés Siempre estarás en mí Y a pesar de tu adiós Quedará tu canción Después del festival Y a pesar de tu adiós Quedará tu canción Quedará tu canción Después del festival La décimo primera canción participante País Puerto Rico Intérprete Los Hispanos Canción Canción ¿A dónde vas amigo? Música y letra De Edwin Oliver Arreglo Huizón Torres Jr. Director Huizón Torres Jr. Por Puerto Rico Los Hispanos Paz por la vida Paz por la vida Sin rumbo ni sueños Sensible al baile del dolor Paz por la vida Pez por la vida Muchas gracias Paz por la vida ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas ¿Dónde encontrarás una dulce ojera? ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas No te escondas más que el amor te espera Vasco está viva en busca de un sueño En busca de tu libertad Se ha sombrido, se quedó yo oculto Teniendo la simple amistad Toma mi mano, mi amigo recado Te voy a enseñar a soñar En busca de tu enemigo, sonríe conmigo No dejes la vida pasar ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas ¿Dónde encontrarás una dulce ojera? ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas No te escondas más que el amor te espera ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas ¿Dónde vas, amigo? Dime dónde vas No te escondas más que el amor te espera ¡Dime dónde vas, amigo? Dime dónde vas ¡Dime dónde vas, amigo! Dime dónde vas La décimo segunda canción le corresponde a Antillas Holandesas Intérprete George Willems Canción Una flor en el balcón Música Héctor Garrido y Juan Antonio Mestre Letra George Willems Arreglo Héctor Garrido Director Lito Peña Por Antillas Holandesas George Willems Aplausos 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 Soy un pobre probador Que ha sufrido el desamor Mi canción a tu balcón jamás nunca volverá Y en tu ventana la flor de tristeza me herirá Así mismo muero yo, carcomido de ansiedad Me voy Y en mi alma me llevo el dolor En mis sueños mil noches y amor Que el reloj su final ya marcó Tal vez al cruzar esos mares sin sol Otros brazos tendrán mi calor Pero a ti te dejé mi corazón Pero a ti te dejé mi corazón Música Yo no sé si viviré con la ausencia de tu amor O quizás una ilusión me devuelva la razón Pero si muero por ti Pero si muero por ti moriré como la flor Que yo puse en tu balcón Y que el tiempo marchito me voy Y en mi alma me llevo el dolor En mis sueños mil noches y amor Que el reloj su final ya marcó Tal vez al cruzar esos mares sin sol Otros brazos tendrán mi calor Pero a ti te dejé mi corazón 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 La decimotercera canción participante País, Colombia Intérprete, La Negra Grande de Colombia Canción, Campesino de Ciudad Música y Letra, Eduardo Cabas y Alfonso de Lespiela Arreglo, Armando Velázquez Director, Armando Velázquez Por Colombia, La Negra Grande de Colombia Gracias No le canto al campesino Quedan pocos campesinos No le canto a su parcela Ni al río, ni a su morena No le canto simplemente Porque dejó la montaña Porque cambió su vereda Por una calle asfaltada Y su cielo de abril Por un techo de lata Y su burro y su guay Por un bus de nostalgia Campesino, Campesino de Ciudad Que sigue siendo Campesino, Campesino de verdad Aunque quieras otra vida Encontrar Campesino naciste Y un extraño serás Y al campo de la tierra Te hará Campesino naciste Campesino serás Campesino naciste Campesino serás No le canto al campesino Quedan pocos campesinos No le canto a su parcela Ni al río, ni a su morena No le canto simplemente Porque dejó la montaña Porque cambió su vereda Por una calle asfaltada Y su cielo de abril Por un techo de lata Y su burro y su guay Por un bus de nostalgia Campesino, Campesino de Ciudad Que sigue siendo Campesino, Campesino de verdad Campesino de verdad Aunque quieras otra vida Encontrar Campesino naciste Y un extraño serás Y al campo La tierra Te hará Campesino naciste Campesino serás Y al campo La tierra Te hará Campesino naciste Campesino serás Campesino naciste Campesino serás Campesino serás Campesino serás Campesino serás La décima cuarta canción del Festival OTI Nos llega de Uruguay Intérprete Ricardo Montaña Canción Quiero Nacer Música Carlos Pecoitz Letra Carlos Pecoitz Arreglo Julio Frade Director Julio Frade Por Uruguay Canta Ricardo Montaña Porque Dios vino al mundo A enseñarnos su credo Porque nos trajo el amor Y con él un mundo nuevo Porque murió por sus hijos Y por él vivir yo quiero No me nieguen el derecho Que de nacer yo tengo Porque existe el mar Y también el cielo Porque existe el sol Y con él el fuego Porque hay prados que florecen Con jardines nuevos Todo eso madre Vivir lo quiero Quiero nacer Y ver el cielo Quiero nacer Y ver a Dios Y ver a Dios Quiero Y correr por los campos De un humano Quiero Ver todos los pájaros En su raudo Porque palpito en tu vientre Y ya No soy un fuego Por eso madre Te pido El hacer yo quiero Porque en tu regazo Quiero descansar deseo Descansar deseo Me serme en tus brazos Mi mayor anhelo Nutrirme de vida En tu seno quiero Por eso madre Te pido Que el hacer yo de lo Quiero nacer Y ver el cielo Quiero nacer Y amar a Dios Quiero Quiero nacer Y ver el cielo Quiero nacer Y amar a Dios Quiero 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 Nacer La decimoquinta canción participante País Venezuela Intérprete Mirla Castellanos Canción Soy como el viento Soy como el mar Música y letra De Luisito Rey Arreglo de Eduardo Cabrera Director Eduardo Cabrera Por Venezuela Mirla Castellanos Cada suelo que piso es un poco mío Me pertenece el mar Montes y ríos No soy dueña de nada Ni quiero ser No sé cuándo me marché O te volver Es que acaso me quieres Me esperará Pero si no me amas Pero si no me amas Me olvidarás Como los colibríes van de flor en flor Yo voy de pueblo en el mar Soy como el viento Soy como el viento Soy como el mar Mi patria es toda la humanidad Soy como el viento Soy como el mar Mi patria es toda la humanidad No esperes de mi parte Fidelidad Tampoco te la exijo Estamos en paz Solo mis alegrías Te contaré En cambio mis tristezas Las guardaré No tengo tiempo exacto Para el amor Porque reñí hace tiempo Con el reloj Si tu madre pregunta Por mi moral Dile que soy un ave Que viene y va Soy como el viento Soy como el mar Mi patria es toda la humanidad Soy como el viento Soy como el viento Soy como el mar Mi patria es toda la humanidad Ya ves que yo no doy el tipo ideal Así vienes conmigo Te alegrarás No trates de cambiarme de como soy Yo sé bien el camino Por donde voy Estoy un poco loca Déjame así De que vale estar cuerda Y no ser feliz No soy pobre No soy pobre Ni rica Ni tengo hogar Pero mi pueblo Vive en cualquier lugar Soy como el viento Soy como el mar Mi padre es toda la humanidad Soy como el viento Soy como el mar Mi padre es toda la humanidad Mi padre es toda la humanidad Soy como el viento Y nicest Y웠한데 Ynatile conmigo Soy como el viento Y questioning La decimosexta canción nos llega de México. Intérprete, Gualberto Castro. Canción, La Felicidad. Música, Felipe Gil. Letra, Felipe Gil. Arreglo, Chucho Ferrer. Director, Chucho Ferrer. Por México, Gualberto Castro. ¿Quién hizo los muros y no construyó los puentes? Me sobran palabras que nadie comprende. ¿Quién tiene la culpa? La gente siempre es la gente. Comienzan de lado y acaban de frente. Usted, que ve estas cosas y dice, ¿por qué? Yo miro las otras y digo, tal vez... La felicidad no es un cuento. La felicidad no es un lugar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida, es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida, es la mar. La felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad. 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 Y digo tal vez, la felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. ¡Gracias! 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 Provena canción participante. País, Panamá. Intérprete, Pablo Azael. Canción, Tú y Yo. Música, Pablo Azael. Letra, Pablo Azael. Arreglo, Clarence Martin. Director, Jack Del Río. Por Panamá, Pablo Azael. Tú y yo, nunca podremos una alcoba con gran lecho compartir el calor de nuestro amor entre las niegres del olvido se perdió. Tú y yo, jamás pudimos comprender por qué el jardín se marchitó. Y su final no fue un adiós sino el saludo del infierno. Tú y yo, por dos distintos caminos, con el dolor de no haber sido, con el temor de ya no serlo jamás. Comprendes hoy que tú esperabas lo que no supiste dar. Que mi dolor ahora es más grande que el amor que puedo dar. Tú y yo, vivimos un sueño perdido. Hoy se le escapan los sentidos y que tendremos que olvidar. Comprendes hoy que tú esperabas lo que no supiste dar. Comprendes hoy que mi dolor ahora es más grande que el amor que puedo dar. Comprendes hoy que tú esperabas lo que no supiste dar. y que tendremos que olvidar.